Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, Servicios MGA, Ingeniería y Mantenimiento, presentan Micondominio.com en El Solidario. El vecino Eduardo Rojas Lander desde Campo Alegre, en Chacao, plantea a Micondominio.com ¿Cómo promover transparencia y rendición de cuenta en la comunidad? Quiero apoyar en la reforma de la ley de propiedad horizontal, Elías. Sí, Eduardo, te pusimos de primero para atenderte hoy por la amabilidad, por la nota extensa que nos enviaste contándonos tu experiencia en el condominio. Y las preguntas que vamos a tratar ahora en esta primera parte, las primeras seis preguntas, todas tienen que ver con esa inquietud que tienes, que manifiestas, sobre el manejo transparente, el manejo apropiado de la finanza en los condominios. Cuando tengamos ya la posibilidad, Eduardo, para que podamos reunirnos, para que podamos encontrarnos como tú lo solicitas. Es un gusto tratar con los vecinos, Juan Eleazar, que ponen su experiencia al servicio de una posible reforma de la ley de propiedad horizontal. Rafat, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!